Esto va por si me muero Me he quedado en el olvido tantas veces recibido Soy ca por mi lado que aparto de mi camino Mis veces la he cagado y otras veces me he escupido Me he quedado tantas veces que no sepa donde miro Y si fuera por mi vida estaría muerto Trato de superarme hoy sin intento Y lloro solo tantas veces que me lamento Si lo escribo porque sufro no porque te lo cuento Y esta mierda no mejora Quiero mirar reloj y que pasen las horas Un besazo pa' mi hermano que lo tengo en el cora No quiero mirar el pasado, sigo activo por mi zona Esto es diamante en bruto Y si no saco pasta del spotty Porque soy puto y si fuese por eso yo no me culpo Ey, porque estoy hablando con el cora y escupo No me menciones, brother, mira el calendario Está bien joderme pues súbete una radio Tu mejor disquera era andar por el barrio Mi mejor pensamiento es ser empresario Ahora que estoy arriba y me quieren todas las tarimas no me mida Que acaba tu partida Estoy con los ojos tapaos y me duele la barriga Mejor que descanses no va a llegar a mi liga Y tengo hambre, soy como un enchufe, te da calambre Ojalá volvamos a los tiempos de antes Ya no ando con falsa antes Ahora mi corillo está lleno de familiares Tengo la mente de millonario Yo no quiero el millo, sangre de billonario No me encaquillo si te pillo en un escenario Pongo los tobillos al ritmo de mi música El cura la despiste aunque tenga túnica Esta mierda tuya mala única Solo barras de pussy y tal Estoy metido en el estudio y tranquilo Todos andamos perdidos Déjate de sonido Que estoy con mi cardio paralizando Andando solo pero con estilo Me da mucho menos de lo que te pido Ey, me da mucho menos de lo que te pido Ey, dilo Me da mucho menos de lo que te pido Ey, ey, ey Me da mucho menos de lo que te pido Ey, dilo, mucho menos de lo que te pido Ey, 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 mucho menos Ey, mucho menos Ey, mucho menos